Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres de Ecuador, Ecuador, ecuatoriano, con tu sol. El art de Brasil arranca en el estadio Cristian Benítez Betancourt. Por supuesto que sí, José Carlos. De los últimos cinco partidos que jugó la selección ecuatoriana categoría azul combinado, un equipo unido y sobre todo con muchísima confianza propia. Ok, difícil, vamos a ver el equipo brasileño, ya lo va a hacer. Arranca el partido, aquí arranca la ilusión, arranca la esperanza. Recagua Elías, va el 9, le va a pegar de derecha, salve el portero Lord. El mérito absoluto de él, otro buen desmarque de Cabo Elías. Y otra vez... El equipo brasileño, cuidado con ese de Orale, peligrosa, disparo. Saque de gol para él. Con ese buen enganche, perdón, Mateus. Mieras, premiente la pelota del rival, quiere saltar líneas, la saca central, cuidado con el disparo. De Brasil, lo hizo Cabo Elías. El rechazo de Eras, mal, después quiere jugar. Bueno, se olvidó de la pelota y fue el lópez. Pega la bola en Rudy Troya, corre Elkin Ruiz, no puede ganarla. Insiste Brasil con el centro, pelota, la venida de gol. Gol, lo hizo Cabo Elías, por dos, el 35 de la contienda. No puede ganar ahí, en el centro sobre Vítor. Luego una serie de rebotes, acuérdate que esto nace en el tiro de esquina, ¿no? Tiro de esquina que no logran sacarlo bien. Y me parece que Brasil va pisando fuerte. Ponen a correr a Cabo Elías, que es peligrosísimo. Sale el portero que da el rebote, le pegó Dudú, arriba. La bola al siguiente, tres contra dos. Ryan pisa el área, va al tercero, va al tercero. Salve el portero, no. Punto penal, se pasea la pelota. Atención, que le puede pegar Sánchez, le pegó arriba el remate. Y Sánchez acá, pensé que iba a ir por fuera, para por velocidad. Por dentro, Elkin Ruiz, pase para Kiri, puede estar el descuento, centro. Lo importante habría sido poder encontrar un descuento aquí. Solo una opción en el área. Es viral del primer tiempo que el Estadio Cristian Benítez lo está ganando Brasil con... Será para la próxima. Corre Mateus Reis y ve el tercero. Mateus Reis por el tercero. Salve el portero Lord. Primera, aquí está corriendo y buscando la tercera, Cabo Elías. Salve el portero Lord. En el centro, Cabo Elías, le pegó. Salve el portero, rebote y gol. Brasil, en una transición bien armada. Zafamos. Se fue entonces, Ryan, el 7, ingresó el 11. Dispara el arco. ¡Oh, Kendri! Mira lo sé que pasa, no tenía absolutamente nada que hacer Felipe Gabriel. Podríamos considerar que la va... Brasil buscando por dentro, Cabo Elías de vuelta. Puede venir el tercero. Salve el portero Lord. Nos hundió acá Brasil otra vez. Plaza tiene dudas. Mano a mano, sigue Mateus Reis, ganó la raya. Centro de la muerte. Se acaba de salvar Ecuador. Para Elías, puede tocar por dentro. Kendri. Saque. Impropio la libertad que tiene hoy, que tuvo hoy Kendri Pais en esa zona de media luna. Tiene por dentro, atención, que ataca Bermúdez. Toca con dos bando, pasa el contigo, le pegó. ¡Reyes, gol! ¡Gol! Lo hizo Jairo Reyes. Puede pasar o generar cualquier cosa. Muy bien Kendri Pais. Más centralizado, sólido, que ha podido marcar un tercer gol previamente. Sabe que un gol de Ecuador, con él en pelota, una maniobra a puro talento de él. Kendri siempre el 10 proyecta, el pase largo es bueno. Corrida por el costado izquierdo. Busca de la cruz. Está el empate. Está el empate de Ecuador. Le pegó, la larga. ¡Gol! ¡Ecuatoriano! Fuerza. Los cambios lo ayudaron, porque si en el primer gol, Obando y Rey, ante la salida de Gabriel y Felipe, previamente, Kendri Pais. No había sido una acción del gol inicial. Bueno, la diagonal para poner la pelota en la área. Pero bueno, así es el fútbol y hay que seguir más adelante. Si bien es cierto, en el primer partido se complicó, pero ya en el segundo, las asociaciones que tuvieron y sobre todo también te permitió que te llegara la pelota, eso fue bastante motivacional quizás para ver ese Ecuador ya en esos últimos minutos. Claro, sí, la verdad que estábamos en el primer tiempo, no estábamos muy bien. Ya en el segundo tiempo comenzamos más con atacar, ya quedamos 2 a 0. Y nada, pues gracias a Dios se nos dio el empate y vamos por Colombia ahorita. ¿Sintieron el rigor físico, la parte física, física en los últimos minutos para que les empate el partido? A gente se sentía un poquito físicamente también por causa de la viagem, fue muy longa, fue cansativa, pero no fue el fator principal que nos permitió perder a partir de hoy. ¿Y el tema de la cancha, cómo la vieron también para desarrollar su juego por la lluvia, cómo estaba la cancha, el gramado? Estaba un poquito pesadinho, pero no fue lo que hizo la diferencia para nosotros. En el final, la torcida principalmente ayudó bastante a ellos. ¿Los sorprendió Ecuador? A gente ya había jugado contra ellos, sabíamos que era una equipe muy cualificada, ya esperábamos y la torcida ayudó mucho a ellos también.